Aneuri Agustín Balbuena Heredia, mejor conocido como el taxista, luego de ser sometido a una intensa persecución por el coronel Aneuri Ruiz, comandante del DICRIM Puerto Plata y su equipo, además de la policía preventiva que dirige el general Galán Guerrero, decide entregarse por ante autoridades del Ministerio Público la tarde de hoy, específicamente en la fiscalía que opera en la sede del Comando Regional Norte Policía Nacional, con asiento en Puerto Plata. Aunque sobre alias el taxista, pesan acusaciones extremadamente serias, como son haber contratado un equipo de sicarios para perpetrar un atraco en el carguas propiedad de Francis Jael Novan Polanco, alias Hugo, donde supuestamente además en inicio se pretendía cegarle la vida al propietario, lo que posteriormente cambió debido supuestamente a que uno de los miembros de esta temible asociación, se habría negado a darle muerte al comerciante y donde perdió la vida el joven deportista Edgar. Adrián Domínguez Núñez, la noche del 3 de agosto del año 2024, producto de un disparo en la parte frontal del cráneo por parte de miembros de la banda criminal utilizando la pistola del agente de la DNCD, sin embargo el imputado al momento de ser grabado y cuestionado por un equipo de prensa de detrás del rumor, encabezado por el veterano reportero y conductor de medios Francisco Castillo Almonte, conocido en la vida comunicacional como Francisco Acero, a pesar que este hecho pudiera generar una pena de hasta 30 años de prisión, alias el taxista, no dio ninguna muestra de arrepentimiento, más bien parecía un individuo sereno, que el temor de las cerdas frías de las cárceles del sistema carcelario de nuestro país, no les asusta. Viejos, te están acusando de tú ordenar el atraco de Hugo en Montellano y supuestamente de que esto fue, que tú también lo mandaste a matar porque le quitaste, porque te quito una mujer, ¿qué ha decido esto? ¿Cómo fue? Un poco de palabras. Es lo que dice la gente, no te va a defender de las acusaciones que dicen los rumores. ¿Y tú qué tienes que decirle sobre lo que te acusan? Así es, Romer, acusado de esta situación difícil para ambos, es lo que dicen, él dice que no tiene palabras, que su abogado habla. Es preciso señalar que según informaciones de entero crédito a las que ha podido accesar este medio, Valbuena Heredia se asoció con el cabo de la Policía Nacional adscrita a la DNCD, Marcos Lenis León, residente en el sector Los Ciruelos del municipio Cañero, a quien le habría pedido contratar a sicarios para cometer el hecho, que ya había sido planificado con anterioridad, para lo que el cabo PN, contrató a Starlin Eugenio Vargas, alias Vargas, asimilado y miembro de la DNCD y este a su. VES habría contratado gatilleros de Santo Domingo, a quienes identifican como Taiwán, el rubio y el flaco, quienes se encargarían de ejecutar la parte sangrienta. A pesar de este hecho fríamente planificado, vulgarmente perpetrado contra jóvenes con los que prácticamente creció, alias el taxista no muestra el menor remordimiento.